Lo que voy a decir, porque es muy íntimo y muy necesario el... Ah, pensé que me escuchaba. Me voy a referir a la vocación política que todos debemos tener. Yo no creo que un horario de 11 a 2 sea un motivo suficiente para convocar a más gente o para que la gente en la mitad de la asamblea no se levante y se baja. Tampoco creo que lo masivo de esta asamblea puede ser lo que produzca mayores contribuciones en la bolsa. que se pasa en cada caso. Y además, le diría que en forma práctica la bolsa debería pasarla más al final y no al inicio de la asamblea, porque varias veces la bolsa tuvo que volver a ser circulada. Bueno, eso en materia de... Pero me quería referir a la intimidad de la acción política. Es muchísimo lo que ha sufrido nuestro país con la apagia del gobierno kirchnerista. Es muchísimo, es muy profundo, muy doloroso. Y eso solamente se litiga con dirigentes políticos con vocación, que viene de la palabra vocaria, que es llamar. O sea, nadie practica la política si no es llamado a producirla o a practicarla. Y esa práctica es precisamente salir de uno mismo, salir de uno mismo e irse hacia el otro. Hubo una oración que decía la patria es el otro. Y yo creo fervientemente que si no se siente ese llamado, es posible que pertenezcamos a una corte de escuchas o de personas que quieren una autoayuda y quieren sentirse cobijados por ideas, pero sin la posibilidad de practicarlas. De manera que los invito a todos a que hagamos una intervención y produzcamos en nosotros ese cambio que la sociedad nos lo está pidiendo. El pueblo, si Cristina hubiera sido presa, hubiera reproducido un 17 de octubre. Porque más allá que posiblemente no la hubieran mandado a Martín García, pero yo les aseguro que si la hubieran mandado a Martín García, el calco con el 17 de octubre hubiera sido perfecto. Bueno, nada más.